Vamos a cambiar de tema porque como se había anunciado el sábado, llegó a Campeche el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Se reunió con el presidente López Obrador, ambos estrecharon lazos de amistad y de apoyo, principalmente en materia de salud. López Obrador condecoró a Díaz-Canel con la medalla del orden del Águila Azteca en la zona arqueológica de Etna. Y bueno, insistió en su demanda de eliminar este bloqueo que mantiene Estados Unidos a Cuba. Además anunció que van a solicitar más médicos cubanos para completar la plantilla aquí en nuestro país. Para que nos unamos todos los países y se defienda la independencia, la soberanía de Cuba. Y nada, nada de darle trato de país terrorista. Estamos muy orgullosos de constatar la presencia aquí en Campeche de un grupo de médicos cubanos aquí en el visitario. ¡Gracias! ¡Gracias!